para pasar al plano deportivo. Tenemos invitados en vivo, en este caso una invitada, Agostina Olseyer, está con nosotros. Agos, bueno, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo va? Buenas noches, Mauri. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Agos, el motivo era saber cómo está con el tema de la selección, para contarle a la gente. Agos ha sido convocada para la selección argentina U17, que está preparándose para el sudamericano. Un sudamericano que, bueno, no sabemos si se va a jugar o no. Sí, muy bien, o sea, preparándonos siempre, todavía no se sabe, pero por ahora sigue en pie, pero bueno, seguimos entrenando. Ahora en una semana tenemos partidos amistosos contra P.U., volvemos a nuestras casas, tenemos otra convocatoria y ya nos metemos a concentrar en el predio para el sudamericano. Para el sudamericano. Hoy por hoy, a esta altura, el sudamericano, ¿cuándo sería y dónde? Se dio el 15 de abril, empezaría, y en Uruguay. Y en Uruguay. Iba a ser en Venezuela, pero se cambió. Bien. Uruguay, hace poco fuiste ahí con la selección, ¿no? Hace un par de semanas. Sí, sí, jugamos amistosos, sí, unas semanas atrás. Y Agos, contame, ¿cuál es tu función dentro del equipo, de la selección? ¿Qué es lo que te pide el técnico? ¿Hay mucha diferencia con lo que lo hacías acá en Unión? Contame un poco, ¿cómo es tu forma de juego? Bueno, me ponen de volante o de enganche, digamos. Y bueno, mi función sería de enganche, que estos últimos dos partidos jugué de enganche. Bien. Sería poner el pase en profundidad, que tenemos jugadoras para ganar por afuera. Por afuera. Sí, jugadoras rápidas, así que esa sería mi función. Bien, bien. Mucha pierna fuerte, pocos espacios, ¿cómo es el tema cuando jugaron partidos amistosos? ¿Sea con otra selección o contra equipos de chicos que también han jugado? Sí, mucho roce, o sea, totalmente diferente. Pero bueno, siempre tenés tu espacio para poder jugar también. Contra Colombia ya era otro roce. Contra Uruguay un poquito más fácil, digamos, para poder entrar. Claro. Pero sí, siempre es complicado. Y la selección, la sub-17, hoy en Sudamérica, ¿está en un buen nivel, en un gran nivel, nivel medio? ¿Con qué equipos está más o menos parejo? ¿Cómo es? ¿Sería candidato al sudamericano, por ejemplo? Sí, con el equipo que estamos preparando, la verdad que sí. Tenemos un gran equipo y estamos trabajando en eso. Bueno, lo más fuerte es Brasil, obviamente. En todo Sudamérica. Colombia, Venezuela también tiene mucho. Y estamos nosotras también que estamos armando un buen equipo. Para mezclarse, bien. Vale decir que el tema de la selección argentina, sobre todo en la parte juvenil, como que volvió a trabajarse en los últimos años, ¿no? Porque hubo un lapso donde prácticamente no existía, después vino este golpe con el fútbol profesional y con la conformación a través de las selecciones. Bueno, antes no estaban las selecciones juveniles o estaban muy por debajo, ahora como que han levantado todo eso, ¿no? Hay un proyecto ahí. Sí, ahora se levantó todo, está más profesional, digamos. Ya están armando la sub-15, que todavía no participan los americanos, pero la están armando, están trabajando también. Así que están creciendo. Bien. ¿Este sería tu último año en Sud-17? Sí, mi último año. Bien. Te iba a preguntar, ¿entrenan en el predio de Ezeiza y luego se te entrega una rutina para que la sigas acá? Sí, entrenamos y nos da el profe, el preparador físico. ¿Preparador físico? Nos da una rutina del gimnasio, lo que tenemos que hacer y en resistencia también, pasadas o intermitente, lo que tenemos que hacer. Bien. ¿Y acá lo haces sola o tenés alguien que te guía, alguien que te evalúa? ¿Cómo lo manejas? No, no, sola. Sola, sola. Ya sabemos todo lo que hay que hacer así. O sea, es lo mismo que hacemos en el predio, pero lo tenemos que seguir acá, más los entrenamientos en el club. Perfecto. ¿Hace cuánto que fuiste convocada por primera vez, te acordás, a la selección? ¿2, 3 años? En el 2017. ¿2017? ¿Principio? Con la sub-20 primero. Y después llamé a llamarnos para la sub-17, que sí jugó el cuadrangular eso. Bien, 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 bien. ¿Hay posibilidad de que haya allí una puerta abierta para un equipo del fútbol grande en cuanto a la parte femenina o no? Bueno, el año pasado tuviste posibilidades en River, ¿en qué quedó todo eso? Sí, pero no tenía en dónde quedarme el tema de la selección que teníamos que ir cada semana. Tenía la escuela acá y ya era muy riesgoso ir a vivir a Buenos Aires con la... ir a la escuela y todo eso. Así que decidí quedarme un año y ahora lo estoy viendo. Por ahora estoy en Unión, pero estoy viendo todo eso. Claro. ¿Te queda un año todavía para terminar la secundaria, me decías? Estoy en quinto, me faltó a seis. Así que por lo menos a darle prioridad a eso, al tema del estudio, ¿o no? Sí, sí, obvio. Siempre el estudio va primero. Agos, ¿arrancaste a jugar desde muy chiquita, no, a la pelota? Sí, de los cuatro años. Cuatro años. ¿En Unión siempre o cómo fue eso? Sí, empecé en cultural hasta los seis, después me cambié con todos mis hermanos, también se cambiaron. ¿Qué te pasa por la cabeza el hecho de que ahora haya una escuelita de fútbol en Unión para las chicas? Vos arrancaste, creo, algo similar como fue con Sofisiel, no había muchas chicas jugando, te tuviste que formar jugando contra chicos y ahora como que hay un boom del fútbol femenino. Sí, eso está bárbaro, la verdad, está perfecto de que se haya armado tanto la escuelita de fútbol total y Unión ahora que empezó también, la verdad que está bárbaro que empiecen ya de chiquitas a lo que les gusta, por ahí no se animan con varones, pero por eso está bárbaro. ¿Te hubiese gustado, digo, que haya habido eso en tu época o te la mancaste igual contra los chicos? No, me gustaba jugar contra los chicos porque ya era otro roce también, y ya ahora de grande lo reconozco y la verdad que me sirvió muchísimo para crecer. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué sueño tenés para este año, para este 2020 en lo futbolístico? Y hacer un buen sudamericano, obviamente, y poder clasificar al Mundial, que sería un sueño. ¿Cuántos clasifican al Mundial? Tres. Los tres, tres primeros, perfecto. A vos, bueno, gracias por venir, es la mejor de la suerte. Muchas gracias a vos por invitarme. Bárbaro. Agostino Olsayer con nosotros.